Después de una lucha por 20 años, es un hecho para el barrio Buenavista, primera etapa de la Comuna 4 de Barranca Bermeja, la pavimentación de la calle 60, vía principal de este sector. El local de Sudo visitándonos ayer por la hora que se inició del escenario deportivo que se está realizando acá en Buenavista, primera etapa. Estuvo muy concurrido para que la gente asistió a pesar de la lluvia. Estuvimos haciendo una caminata por acá por la calle 60, pues es el siguiente logro para que se realice acá y la gente quede contenta. Es una pavimentación que hace muchos años se venía realizando, pero que no sé por qué motivo se aplazaba. Entonces no sé, ahí en ese sentido no sé qué pasó. Sé que llegó hasta cierto punto bordillos y de ahí se hizo un pare. Los recursos estaban, pero de verdad no entiendo por qué no se agilizó. Lo que por años esperaron hoy se logra materializar en el inicio de esta obra que se hace necesaria para mejorar la movilidad del barrio. Incluso el día de ayer que llovió, esto estaba bastante inundado, no había ni por dónde pasar, tocaba pasar por los andenes. De verdad que esto es bastante maluco y es muy importante, hay mejor desarrollo, va a haber mejor tráfico, porque cada vez que hay alguna problemática en la carrera 58, pues la siguiente entrada alterna es la 60. Sube a mis primeras letras que también está vuelto un caos, ha habido accidentes, hace como 15 días se nos cayó una señora, se nos fracturó el brazo. Antes también, al menos dicho, una cantidad de accidentes han habido ahí y qué bueno que verdaderamente miren con buenos ojos, acá hacía buena vista. Esta pavimentación está prevista a realizarse a finales del mes de marzo y se espera que se cumplan los términos de cumplimiento. ¡Gracias!